Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 4. Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 4. Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 4. Nivel 9, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 4. Nivel 10, clase 41, conferencia de liberación en Costa Rica, parte 4. Y se marchan ahí para siempre en el nombre de Jesús. Ah, pero se van todos para adentro, lo mismo, de inmediato en el nombre de Jesús. No se cae ni uno solo ahí, de su comerón. Todo fuera de ahí. De inmediato, en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Se acabó. Estos son libres ahora en el nombre de Jesús. No se cae ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Estas enciendrán las enfermedades enseguida. Se llevan todo de ahí. Todo en el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Cancelo también en el nombre de Jesús. Toda la brujería que a esta persona le han hecho. Todas. Todas. En el nombre de Jesús. Las anulo todas. Las cancelo. Las destruyo. En el nombre de Jesús. Sea con muñecos. Fotos. Prende vestir. Con el nombre de ellos. De cualquier forma. Las cancelo. En el nombre de Jesús. Así que bueno. En la brujería. Se acabó. Ustedes estaban ahí. Porque fueron enviados. Si no hubieran sido enviados. Ustedes no van a estar hoy. Así sencillo es. Así que esa orden ya se anuló. Así que usted no tiene nada que hacer ahí. Yo en el nombre de Jesús. Le ordeno. Recojan toda esta persona. Y se marcha ahí. Todo para dentro del abismo. De inmediato. En el nombre de Jesús. Fuera de todos. Fuera. Fuera de todos. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Todos. En el nombre de Jesús. No se cae ni uno solo ahí. Ni uno solo se queda. Ni uno solo se queda. No hay derecho legal ahí ya. Desocupenlo. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Incluyemos una maldición. Las maldiciones generacionales hay. ¿Demonios? También con ustedes. No se pueden caer a estos hijos de Dios. No se pueden caer a estos hijos de Dios. Esas maldiciones también fueron quitadas. Usted sabe la verdad. Porque Jesús también fue al madero. Y está escrito. Maldito es aquel que hay colgado en un madero. Jesús hizo maldición en la cruz. Llevó todas las maldiciones de esta persona y de mía. Así que usted no tiene nada que hacer ahí. Eso es el nombre de Jesús. Fuera. Se acabó. Se acabó. No se me queda ningún solo demonio en estos hijos de Dios. Ni en su casa. Ni en el nombre de Jesús. No se queda ni uno solo ahí. No hay derechos legales. No tiene nada que hacer ahí. Desocupenlo. En el nombre de Jesús. Cristo para siempre. Fuera de ahí. Fuera. Fuera de ahí. En el nombre de Jesús. No se queda ningún demonio ahí. Ni de partos. Demonios de partos. Ustedes están ahí porque esta persona fue dedicada a un santo. A María. A San Pedro. A lo que sea. O para Satanico. Un pacto abuelo. Lo que sea. Por ahí. Han hecho por ahí. Demonios de partos. Ese parto ya quedó. Está bien cancelado. Anulados. Ustedes lo saben bien. Porque los partos para cumplirlo. De hecho. Ustedes están ahí porque hicieron un pacto. Demonios de partos se anuló. Ustedes saben bien que estos son hijos de Dios. Son de Jesucristo. Y Jesús hizo un pacto de sangre cuando fue a la cruz. Con su sangre. Sangre santa. Santa. Ese pacto de sangre de Jesús es para los hijos de Dios. Para los que han aceptado Jesucristo como su único Señor y salvador. Ese pacto que vale en los hijos de Dios. Quiere decir. Que esos pactos entre los demoníacos o lo que sea. No existen más. Quedaron cancelados. Así que demonios. Detrás de usted se acabó de ahí. Demonios de partos. También recorran sus cosas ahí. Y se marchan de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. No se cae ni uno solo de ahí. En el nombre de Jesús. Nada. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí para siempre. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera. Desocuperó. En el nombre de Jesucristo. Desocuperó. También se arruina de ahí. En el nombre de Jesús. Fuera de ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo. No se cae. Ningún solo demonio hay. Nada. Nada se queda ahí. Fuera de ahí. En el nombre de Jesucristo, mi Señor. Fuera. Fuera de ahí Se acabó Se acabó Desocúpelo en el nombre de Jesucristo Fuera de ahí En tu nombre Jesús Jesús Señor Te pido perdón por el pecado que ha cometido Cualquier gobernante de la ciudad O cualquier gobernante de este país De Costa Rica Y te ha ofendido a ti Señor Y ha traído maldición a este país Señor Te pido perdón mi Dios Santo de Rale Te ruego Dios que quites esa maldición Señor Te vas a perdonarnos Señor mi Dios Yo como mi truco yo aquí Señor mi Dios De caro Señor Ese pecado Señor Que te pido a ti Señor mi Dios En tu presencia Y que es cancelado por ti Jesucristo Gracias mi Rey Así que demonios que fueron Estaban ahí por esa maldición Estaban ahí en el nombre de Jesús Salen de Costa Rica Y de las ciudades en el nombre de Jesucristo Les ocupa el nombre Desucupenlo No se caen La boca de nada En el nombre de Jesús Guarda ahí Para siempre Así que todos demonios Desucupen para siempre En el nombre de Jesús También en todos los países O por todos los países En el nombre de Jesucristo Señor te pido perdón por los países Señor por los gobernantes Señor Uno a otro cuando está ofendido Señor Practicando cosas que está ofendido a ti Señor Te ruego Pido perdón mi Rey Santo de Rale Te ruego mi Dios que me hayas Tus ángeles ahí Señor mi Dios Que debararte La dolor de los enemigos que hay Ya hay en esos países Señor Deberarte Que para todos los planes que hay Un enemigo de mi Dios De cabo bajo bendición A los países de Jesucristo Y este país de Costa Rica Lo bendigo en tu nombre Jesucristo Todo lo bendigo en tu nombre Jesucristo Así que demorio que están viendo estos videos Que están viendo esta conferencia En directo O diferido Desocúpenlo Para siempre Se van de ahí para siempre En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de todo lo que están viendo Esta conferencia en este momento En el nombre de Jesús Ah y tampoco se quedan en la casa No, 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 no Ni en el aire No se quedan Desocupen Aún hacia otra De la cocina Se van todos En el nombre de Jesús Ni debajo de la cama Se quedan En ninguna parte Se quedan ustedes No hay derechos legales Usted no puede que Hacen en tus hijos Desocupenlo En el nombre de Jesús Salen todos de ahí Para siempre Todo Desocupen En el nombre de Jesús Miedo Demono de miedo Miedo Es de un mundo muy conocido Miedo Suelta a Elsa En el nombre de Jesús Y a todos los que están ahí Suéltalo En el nombre de Jesús Suéltalo Se van de ahí Se van a pánico Se van a muerte A taicardia A infarto Se va todo tu demonio De ahí En el nombre de Jesús Fuera de ahí Para siempre Desocupenlo En el nombre de Jesús No se queda Ningún solo demonio Nada Desocupenlo En el nombre poderoso De Jesús Fuera muerte Muerte Te va a dar muerte En el nombre de Jesús Enfermedad Te va a dar enfermedad En el nombre de Jesús Locura Fuera de ahí Suelten a las pastoras Demonio En el nombre de Jesús Demonio suelten a las pastoras Que están enfermas ahí En Chile Suéltala Es que el nombre de Jesús Suéltala Tiene que ir Te demonio La orden que tenemos a ti Hasta que a esta pastora La cancelo En el nombre de Jesús Satanás Te cancelo Todas las órdenes Que hayas dado Contra esta pastora Y contra todos Que están viviendo Esta conferencia Todas las órdenes Que tú has dado Satanás Contra el servicio de Dios En el nombre de Jesús Te las anulo Todas las cancelo Así que demonios Te fueron enviados También cancelo Todas las órdenes Que hayas dado Cualquier lado Principado Gobernador Cualquier demonio Que hayas enviado Demono a estas personas Que están ahí Todas en el nombre de Jesús Las cancelo Todas las cancelo Ah, también la brujería Satánico Satanismo Por ahí Personas de brujería Todas esas órdenes En el nombre de Jesús Las cancelo Todas las cancelas En el nombre de Jesús Así que demonios Fuera de ahí Todos En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera de ahí Fuera También cancelo En el nombre de Jesús Todas las brujerías Todas las órdenes Todas las maldiciones Que hayas enviado Contra este ministerio Liberación Cristo libera Contra otros integrantes O familiares Todas esas órdenes Contra el pastor Adán De luvia Contra todos los integrantes De el ministerio Liberación Cristo libera O los pastores Que también De esta conferencia Todas esas órdenes En el nombre de Jesús Las cancelo Todas las anulo Satanás Ustedes ningún poder Recibecar sobre ella Tiene que irse de ahí Yo en el nombre de Jesús Te expulso Fuera de ahí Fuera Se acabó Se acabó Se acabó Aunque ustedes quieran Que ahora ustedes De a ese demonio Porque tengan poder No sé qué Entonces aquí Esto no tiene poder Ni de querer Esto no tiene nada que ver Con eso Esto depende de lo que diga La palabra de Dios Lo que diga la palabra de Dios Es la máxima autoridad La palabra de Dios Dice que estas personas Han sido perdonadas Han sido perdonadas Así que tú no pueden ¿Qué haces ahí? Desocupen En el nombre de Jesús Fuera Desocupen Se acabó Se acabó En el nombre de Jesús Fuera de ahí En el nombre de Jesús Cristo los arranco De la espalda En el nombre de Jesús Los arranco Todo el mundo ubicado En la espalda Dice bueno Ustedes los tengo yo La espalda De las personas Para cansarlos Los arranco de ahí En el nombre de Jesús Todo fuera de ahí Todo fuera de ahí En el nombre de Jesús No seca Ningún solo demonio En estos hijos Yo estoy teniendo ahí Nada Ni en este país Ni en cualquier país En el nombre de Jesús Fuera de ahí Se acabó Se acabó Destruyó en el nombre de Jesús También toda la fortaleza Que le han puesto En el entendimiento De esta persona En el nombre de Jesús Todo el demonio ubicado En el control mental Pensamiento De su cuerpo En el nombre de Jesús Fuera Suéltelos Su cabeza Sus ojos Sus oídos Sus oídos Su boca Garganta Suéltelos Sus partes íntimas También en el nombre de su corazón Su pecho Suéltelos Sus vasos Brazos Manos Pies Uñas Fuera Orejas Oídos Fuera En el nombre de Jesús Todo No se caen En un solo demonio En el nombre de Jesús Ni en su sistema respiratorio Ni en su sistema cardiovascular En su sistema endocrino Sacan todo En el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera enfermedad Fuera demonio Se acabó Se acabó Los expulso En el nombre de Jesús Demonio Dice la palabra de Dios Que en el nombre de Jesús Los demonios son echados No lo digo yo demonio Lo dice la palabra de Dios Está escrito Por lo tanto En el nombre de Jesús Fuera Fuera Es en el nombre de Jesús Es en el nombre de Jesús Fuera de ahí Fuera Se acabó Se acabó En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo Los arranco Su corazón Su padre Los he hecho fuera En el nombre de Jesús Los arranco Los desarraigo Todo Los desprendo En el nombre de Jesús Lo envió todo para adentro Lo mismo En el nombre de Jesús Incluimos alto Alto arranco Ahí Todo con sus dos reinos O sea arranco Lo envió fuera En el nombre de Jesús Entonces son libres ahora Son libres ahora En el nombre de Jesús Son libres Son libres Son libres ahora En el nombre de Jesús Libre 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 Diga hermano Soy libre De gran libertad Soy libre Soy libre En el nombre de Jesús Libre Reciba Hermano La llenura Del Espíritu Santo De Dios Reciban La llenura Del Espíritu Santo De Dios El Espíritu Santo De Dios Llenado más y más A estos que están Amigos de Jesús Que tú has liberado Y sigues liberando Señor Llenado más y más Señor Para que nos renuncie Gloria a Jesús Llenado más y más De que a tu Espíritu Tuyo Señor Libre en tu nombre Jesús Libre en tu nombre Jesús Hermanos Están libres Gracias a Jesús Cristo mi Rey Están libres hermanos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Hermanos Pueden quedarse conectados Vamos a Esto va a continuar Nosotros vamos a continuar Aquí en Costa Rica Pero Va a ser la formación Como todos los días Más de dos horas diarias Así que quédense conectados Y pueden dar testimonios Hermanos Pato puede decir algo Pato Mente aquí algo Bueno Muchas gracias Por estar escuchando Cristo Libera Internacional Estas conferencias Hermanos Bendiciones del Señor Para ustedes Sigan Adelante Con Cristo Jesús Lo que Dios tiene Para todos nosotros Es Bastante Impresionante Seamos expectantes De lo que Dios Va a traer Hay un río Hay un fluir De Dios Que viene a favor De usted El que no está escuchando Su liberación Está Cerca de usted Este ministerio Está para ayudarle A usted Agárrese De lo que Dios Está proveyendo Agárrese De lo que Dios Está usando Y bendiciones Y bendiciones del Señor Para todos Los miembros Del equipo Libera Costa Rica Y equipo Libera En todos los países Del mundo Amén Y recuerden Esto Era Toda la maravilla Que Dios va a hacer En estos tres días Aquí cuatro días La vamos a publicar Así que estén pendientes De lo que está pasando Acá Hay que montar con Estado Siempre Así que por favor Pueden seguir Con Estado Y siguen La formación En vivo Para la honra Y gloria De nuestro Señor Jesucristo Nos vemos acá Recuerden En cristolibera.org Escríbanse En nuestro canal También De YouTube En ahí Cuéntense En Facebook Denle a Me Gusta Necesitamos que la gente Conozca toda esta información Hermano Toda esta información La gente la conozca Para la honra y gloria Del Señor Amén Bendiciones hermano Y siguen conectados Bienvenidos a Muy buenos días Estamos con equipo Hola 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 Gracias. 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 Pero bueno, también tenía pactos generacionales, ¿no? Que estaba atado aún haciendo ya liberaciones por medio de pactos generacionales y que él no sabía. Entonces, gracias al ministerio, Cristo Libera, gracias al hermano Roger, ¿no? Él pudo salir de todo esto, él pudo romper con todas esas maldiciones generacionales. Y bueno, también nos comentaba cómo cambiaron sus estrategias, algo que nos comentaba y nos daba él también un consejo, ¿no? Decía, fe en que podamos, hermanos. Esto es increíble, esto la verdad es que a mí me llega de una forma donde lo tomo como consejo porque muchas veces dudamos, ¿no? Incluso dudamos por la santidad porque creemos que no somos suficiente puros, pero eso ya lo hizo Cristo en la cruz del madero, hermanos. Entonces, tenemos que tener fe en su palabra, tenemos que tener fe en que Cristo ya nos dio la autoridad, en que su palabra nos da la autoridad y bueno, tenemos que crecer y ser instrumentos de Dios. Y bueno, nos comentaba, ¿no? Que incluso los demonios, pues bueno, no eran racistas, que ellos atacaban a quien sea, ¿no? Y que bueno, que es por la persuasión que ellos quieren acabar y sacarnos del camino, hermanos. Entonces, la verdad es que yo los invito, muchísimas gracias a todos los coordinadores de cada país que nos están ayudando, el hermano Roger que también nos motiva con estos videos, que él también nos comenta y él también nos une dentro del mismo ministerio. Muchísimas gracias por ello. Estamos analizando una liberación que se hizo de varios reinos demoníacos en análisis, es en el 2014 en California. Y bueno, pudimos ver al mismo hombre de la vez pasada en el cual tenía un demonio de mentira, un derecho, demonios de tormento, ¿no? Y tenía incluso derechos legales también sobre su esposa. Algo que era impresionante ver es que, bueno, nos comentaba el hermano Roger, ¿no? Cuando se hace una liberación de este tipo, debe ser con calma, debemos de preguntar, ¿no? Y bueno, él nos decía que él entró por medio de sus primos, ¿no? Que realmente ellos fueron la puerta. Recordemos que existen cinco tipos o cinco puertas en las cuales podemos tener esta contaminación por medio de demonios, que son maldiciones, pecados propios, brujerías, traumas, pactos. Y bueno, nos comentaba incluso este demonio, ¿no? De tormento que él entró en base a golpes y abusos que recibió ese hombre cuando era pequeño, ¿no? Por medio de sus familiares. Y bueno, este hombre, algo que mencionaba el hermano Roger y es bien importante que lo veamos, es que este hombre ya conocía la palabra de Dios, es decir, él ya conoce la palabra de Dios. Él decía, el demonio confesaba incluso que él entregó todo a Jesús, que él ya se humilló. Y bueno, esto es importante aclarar, ¿no? Debemos hacer que el demonio confiese realmente lo que está pasando con este hombre. Él decía, declaró el demonio, ¿no? Que él ya se había humillado y que él ya había entregado todo a Cristo Jesús. Amén, hermanos. Entonces, es importante que el demonio lo confiese, es importante que el demonio lo confirme. Y bueno, algo que era importante también es que él mencionaba algo y decía, a él, y eso hizo un punto muy importante, a él lo gobierna el poderoso. Él se entregó a Dios y yo soy menor que él. Al momento que diste esto, hermanos, es increíble. Y me remonto a una escritura que está en Colosenses 13, que dice, Él nos libró del dominio de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Amén, hermanos, porque esta escritura realmente se cumple cuando estamos viendo este video. ¿Por qué? Porque decía el demonio, los demonios no pueden tocarte aún cuando tú ya te entregaste a Jesucristo. Amén, hermanos. Este demonio confesaba que él no podía tocarlo, que él no podía hacer nada, porque él era menor que este hombre. Amén, hermanos. Realmente que esto nos motiva mucho, nos motiva a seguir, a creer la palabra, como decía el pastor Jaime Teruya, ¿no? A saber que Cristo nos liberó en la cruz, que Cristo rompió toda atadura, que Cristo rompió y curó y eliminó toda enfermedad de nuestro cuerpo, hermanos. No importa, algo que nos comentaba el hermano Roger, es que no importa quién se oponga, ya sean pastores, ya sean iglesias oponiéndose. Yo creo que cada uno de nosotros enfrentamos esas situaciones aún dentro de nuestras propias iglesias o en otras iglesias, ¿no? Y algo que nos decía el hermano Roger, y es bien importante, debemos de seguir, debemos de seguir, ¿no? Que se levante quien sea, sigamos conectados con Dios, les invito también a que sigan conectados a las conferencias todos los días, sábado, a las 8 de la mañana, a horario del Pacífico. Hay veces que es una hora y una hora y media, dependiendo del tema, pero bueno, yo los invito a que ustedes sigan aprendiendo, que ustedes sigan capacitándose. Amigo que nos visitas por primera vez, te invito a que vean las clases. A hermanos y amigos de Facebook que nos están viendo el día de hoy, yo te invito a que tú sigas viendo esta clase, va a ser de bendición para tu vida, va a ser de bendición para tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Y bueno, sigamos conectados hermanos, algo que debemos de entender es que en el reino espiritual, antecede a lo reino natural. Reciban un abrazo, de parte de Alejandro. Bye.